Hola y vamos a ver cómo activar y desactivar el modo no molestar en Huawei Nova 10 Lo podemos hacer en dos modos, primer modo entramos en la barra de estado, aquí aparece el panel de control son esos iconos de accesibilidad a las funciones de tu Huawei y para activar o desactivar el modo no molestar hay que encontrar el icono de la luna pulsamos para activar, vemos el icono de la luna, significa que funciona pulsamos para desactivar lo mismo podemos hacer en ajustes entramos en la aplicación ajustes y para encontrar el modo no molestar tenemos que encontrar la pestaña de sonidos y vibración y aquí aparece no molestar en este modo desactivado pulsamos el botón a la derecha para activar pulsamos otra vez para desactivar y es todo, muchas gracias por ver el vídeo ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo!